Siempre ha hablado de frente y sin pelos en la lengua, apenas días del cambio de presidente Alicia Machado ha compartido una publicación donde recuerda todo el dolor que Donald Trump le hizo pasar en su etapa como Miss Universo. Un mensaje en el que insiste que aún no ha podido olvidar toda la verdad de la pesadilla que vivió y que tanto daño le hizo como ser humano. Hoy no solo celebro la derrota del pronto exmandatario, sino también todo se va poniendo en su sitio. Es inevitable y al parecer esta historia aún no se me ha permitido contar mi verdad. La justicia divina es impecable. A todos nos llega nuestro juicio sentencial. Dios bendiga a América. Ha escrito la venezolana haciéndose eco del mensaje de un seguidor que la defiende. Alicia lleva años denunciando las humillaciones y maltrato psicológico que asegura haber sufrido no solo durante su reinado, sino también los años posteriores. Tuvo que escuchar comentarios desagradables sobre su peso y su físico por parte del entonces presidente de la organización que tuvieron consecuencias personales devastadoras para la artista. Sincera y sin pelos en la lengua como es ella, incluso llegó a pensar en quitarse la vida, pero su fortaleza y su amor por la vida fueron más fuertes. Hoy sigue defendiendo lo que es justo y celebra la partida del presidente. Por ahora no ha podido contar toda la verdad de lo que vivió. Quizás ahora después de tanta lucha, dolor y sufrimiento por fin pueda hacerlo.